¿Qué es la idea de la empresa competitiva? Estamos trabajando dos líneas diferenciadas. Primero, emprendedores de mediano y alto impacto, que son aquellas personas que tienen una idea innovadora y es una idea que puede ser aplicable después en el mercado y que puede generar el día de mañana una empresa competitiva que genere no solamente valor agregado, sino principalmente que genere puestos de trabajo. Con ello estamos trabajando mucho, junto con el Club de Emprendedores, para brindarles asesoramiento y acompañarlos, sobre todo, en la etapa embrionaria de la empresa, hasta que se pueda encaminar y pueda funcionar por sí mismo. Y después también estamos trabajando mucho, fue esta reunión a la que hacía referencia, con emprendedores de carácter social. Son emprendedores de subsistencia, emprendedores de distintos barrios de la ciudad, que tienen un emprendimiento donde trabajan esta persona y su familia y que les permite quizás a dos o tres familias vivir de este emprendimiento. Entonces estamos a acompañarlo ahí, principalmente, y un problema de financiamiento. Son personas que están absolutamente alejadas de la economía formal, por lo tanto no tienen forma de acceder a los créditos. Entonces los acompañamos a los distintos estamentos del Estado para poder obtener las líneas de financiamiento, de subsidios que le permitan siempre ese bujoncito inicial que implica comprar las máquinas para hacer muebles, comprar las máquinas, los hornos para hacer pizzas, o quizás cualquier otro tipo de implemento que necesitan para poder arrancar con sus emprendimientos. Tenemos un listado y los vamos categorizando, dividiendo por barrios, dividiendo por cada una de las temáticas que tienen y asesorándolos de manera casi artesanal para lograr que cada uno pueda llevar a cabo adelante su idea o su proyecto. Siempre que hay crisis económicas profundas en Argentina, como fue la crisis de diciembre del 2001, donde explotó todo el sistema económico de la década del 90, o como la crisis que se terminó viviendo a finales del gobierno de Cristina y que se viene arrastrando en este gobierno de Mauricio Macri, se genera un acentuamiento a esta situación de generación de ferias populares y de emprendedorismo social por otro lado. ¿Por qué? Porque la gente que ve dificultado su acceso al trabajo formal, a que una empresa lo contrate, lógicamente busca su subsistencia a través del autoempleo, de la generación de su propio emprendimiento. Y ahí creo que es muy importante que el Estado esté para darle una mano, para apoyarlo, porque cuando uno lo ve, ya no en términos generales y conceptuales, cuando lo ve específicamente en cada uno de los casos, ve la persona que está atrás de ese proyecto, ve la familia que mantiene, se da cuenta que esto es uno de los motores de la economía del país y sobre todo que permite la subsistencia con dignidad proveniente del trabajo de muchas personas en la República Argentina. Vuelvo a decirlo, cuando el trabajo está paralizado, recién ahora Argentina está empezando a generar hace dos o tres meses más empleo del que se pierde. Pero hasta ese momento venimos de una recesión muy larga y el sector privado hace mucho tiempo que no generaba empleo. Cuando esas condiciones se dan, el Estado tiene que estar asistiendo justamente a estas personas y una de las maneras de asistirla no es solamente atrás del clientelismo, como se hacía antes, sino es asistirla a que ellos puedan tener su propio emprendimiento factible, viable y con ese emprendimiento puedan sostenerse ellos mismos y a toda su familia. En eso estamos trabajando mucho y vamos a seguir trabajando seguramente este año. La semana pasada se aprobó el proyecto de Islas Callejeras después de casi un año de debate complicado en la Comisión de Obras Públicas. La verdad que fue uno de esos proyectos donde uno puede decir que la mirada de los distintos bloques, sobre todo bloques con los que ideológicamente estamos quizás hasta en las antípodas, terminaron por enriquecer el proyecto. Islas o boxes callejeras es una figura que se utiliza mucho en ciudades de Europa, en Brasil, en San Pablo, en Río de Janeiro lo podés ver, en algunos barrios de Buenos Aires, en Mar del Plata, en Venado Tuerto. Y es que los locales comerciales gastronómicos o los espacios o centros culturales que estén sobre la mano donde se estacionan puedan aprovechar uno o dos boxes de estacionamiento para extender hacia ahí una construcción en donde puedan utilizarlo sus clientes o las personas que participan de estos espacios culturales. Y te decía que se lo mejoró porque estos lugares en el mundo funcionan mucho vinculados específicamente con los locales gastronómicos que lo utilizan como un lugar para que sus clientes se sienten. Y acá le dimos dos vueltas de tuerca que creo que democratizan la idea. La primera es incorporar a los espacios culturales, teatros, clubes sociales y culturales, cines, etc. Y la segunda es que estos espacios, si bien van a tener que ser construidos por los titulares de los establecimientos frentistas y van a tener que pagar un cano mensual, nosotros agregamos que estos espacios van a ser de uso público. Es decir, lo van a poder utilizar los clientes de ese local gastronómico, lo van a poder utilizar las personas que concurren a ese club social y cultural, pero también lo van a poder utilizar cualquiera de los peatones que pasan por ahí porque la idea central de este proyecto es ir en consonancia con el plan integral de movilidad, que uno de sus lineamientos dice aprovechamiento y utilización del espacio público por parte de los peatones. Hay que pensar en ciudades más sustentables, en ciudades más humanas y para eso hay que generar cada vez mejores condiciones para que lo puedan aprovechar los peatones. Un tema no menor que también le hemos agregado es que el cano, que cada uno de estos locales pague por la construcción de ese espacio y por la utilización de ese espacio va a ir dirigido al Fondo Compensador del Transporte. Entonces ahí también estamos colaborando con un mejoramiento del transporte público de pasajeros que creemos que es la contrapartida de quitar los autos de la calle. Si vamos a quitar los autos de la calle, tenemos que generar un mejor transporte público de pasajeros. Esa es una cuestión que la Municipalidad de Rosario viene manejando bastante mal, sobre todo con el orden cronológico de las medidas. Empiezan con las medidas prohibitivas sin tener las medidas de incentivo al transporte público por el otro lado. Eso es un tema claramente que vamos a corregir y van a ser unos ejes de la gestión que sigue en adelante. La política de endeudamiento del municipio la dividiría en dos etapas. La primera etapa fue el primer mensaje de la Intendencia, que a mi juicio contenía un error hasta político, hasta ideológico grave, que era destinar el 30% de la deuda que se pretendía tomar, 200 millones de dólares a tomar en el exterior, el 30% se iba a destinar a financiar el déficit corriente de la Municipalidad de Rosario. Eso nos pareció una barbaridad. Primero porque era premiar y consolidar la ineficacia en la administración de los fondos del municipio. O sea, yo genero un déficit y después voy y lo voy a cubrir con deuda. Eso nos parecía que era una cuestión que era poco eficaz. Y por otro lado, nosotros consideramos que siempre la deuda tiene que ser dirigida hacia quienes van a terminar pagándolas. Es decir, tiene que haber una conexión intergeneracional entre aquellos que van a disfrutar las obras de infraestructura durante 20, 30 años y aquellos que van a pagar la deuda por ese mismo periodo. Por eso nosotros consideramos que la deuda no se podía dirigir a financiar el gasto corriente porque era absolutamente ineficaz y consideramos que se tenía que dirigir íntegramente a obras de infraestructura que sean prioritarias para la ciudad. Esa fue nuestra manifestación. La Intendenta volvió para atrás con ese mensaje y volvió a enviar un nuevo mensaje, que esta es la segunda etapa que yo describía, volvió a enviar un nuevo mensaje al Consejo que ya contenía solamente obras de infraestructura y se había sacado el financiamiento del déficit corriente. Ahí dijimos que en principio, conceptualmente, nosotros lo íbamos a acompañar. Pero hay muchas cuestiones que queremos ver en detalle para ver si, como antes vos me decías, uno puede estar ideológico y conceptualmente a favor del endeudamiento para obras de infraestructura, pero hay que ver los detalles finos del proyecto. Y los detalles finos indican cuáles son las obras, si esas obras son las obras prioritarias para la ciudad, cómo se definen. No puede ser una negociación permanente con todos los bloques, sino que tiene que haber un plan prioritario de obras determinado por el municipio, por el Consejo y seguramente por organizaciones de la sociedad civil, como la Universidad Nacional de Rosario, la Bolsa de Comercio, entidades vinculadas a lo productivo, entidades vinculadas a lo social. Creo que todo este proceso todavía no se ha dado con la fluidez que se tiene que dar para que el endeudamiento salva. Es decir, nosotros lo vamos a acompañar siempre y cuando tenga un destino que es el que nosotros consideramos que es el más eficiente para la aplicación de ese dinero. Claramente a un municipio que te está diciendo que no supo administrar sus fondos y que por no saber administrar sus fondos necesita tomar deuda para poder paliar el déficit fiscal, vos no le podés poner 200 millones de dólares en la mano para que los mal administre de nuevo y después hipotecar a las generaciones futuras. Entonces nosotros creemos que en caso de aprobar endeudamiento tiene que haber un claro sistema de contralor. Y esto quizás lo digo más como abogado que como político, creo que el mejor sistema de contralor en estos casos es generar un fideicomiso de administración, es decir, un patrimonio absolutamente aparte de las rentas generales del municipio. Esos fondos de endeudamiento que se aprueben, tomarlos y dirigirlos automáticamente al fideicomiso de administración y armar un consorcio que lo administra. Ese consorcio tiene que estar formado por tres partes. El Ejecutivo, el Consejo y algunas entidades de la sociedad civil. Pueden ser sindicatos, asociaciones empresariales, la Universidad Nacional de Rosario. Ese consorcio por un fideicomiso de administración donde entre los fondos solamente tiene que destinar los fondos y solamente va a poder pagar certificados de obras de las obras que se han decretado prioritarias. Creo que este es el mecanismo más prolijo y más seguro que podemos instrumentar jurídicamente para que los fondos no tengan otro destino que el que deben tener, que son las obras de infraestructura que se seleccionan. ¿Por qué digo que es tan importante la generación de este fideicomiso? Porque actualmente tenemos fondos de asignación específica en el presupuesto. Está el Fondo de Obras Públicas, el Fondo de Cloacas y ninguno de los fondos se ejecutan totalmente. Están todos subejecutados y se subejecutan justamente porque hay déficit fiscal. Como al municipio le falta plata, utiliza la plata que tiene que ir a Obras Públicas y la destina rentas generales para cubrir el déficit que casi siempre tiene que ver con la contratación de personal, de servicios profesionales, etc. Entonces creemos que hay que romper con esta lógica para que si vamos a endeudarnos, ese endeudamiento no termine licuado en los gastos ordinarios de la municipalidad y tenga un destino específico, jurídico y políticamente protegido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!